Soy como David Bowie, ya me dedico las letras. Bueno, esto es el hasta cielo. El link realizado por Alejandro y Willy. Llegando por la llegada de otro. Las horas pasan tan desvaluadas. Llorando por los segundos, cercan a los pasos. Lloro este camino, ya lo sé. Lloro con el sonido de un sonrisa. Que lleva aquí flotando. Tan blanca y tan bonita. Que siempre está ahí sin tendidas. Y tú. Tú eres tan yo. Tú eres tan yo. Tú eres tan yo. Tú eres tan yo. Y bajas las razas de un mar de mar Tu mirada me encuentras Muchos saberes de edad Yo no sé cómo caminar A contar sin pensar Tus labios me eché juntando con los míos La nación en el ruido Me estaba en mí y yo Y tú En la estación Y en tu Ya no he vuelto a cerrar Ya no te he vuelto a ver No sé cómo caminar Por amor Ya no he vuelto a cerrar Y eres tu Eres tu Eres tu Y tú 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 Y tú